¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Pokémon Escarlate, Pokémon Púrpura ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a completar la Pokédex Vamos a completar los 400 Pokémon que tenemos disponible en esta versión del juego Y gracias a ello vamos a ver todas las recompensas que vamos a ir consiguiendo Me quedan 5 Pokémon por capturar, me quedan... tampoco es que sean muy complicados de conseguir los 5 que me quedan Así que es lo que voy a hacer en el día de hoy, mientras esto no lo voy a grabar simplemente a no ser que pase algo importante Voy a ir a capturar esos 5, aparte también me quedaría el legendario de Escarlata que me lo pasará Fernando en cuanto se conecte Así que chicos, ni tan mal, voy primero a por esos 5 Pokémon que me quedan para completar toda la Pokédex Cada vez me quedan menos y mirad lo que me acabo de encontrar a Gooper Shiny La verdad es que está bastante guapo, no sabía que salía tan bien en estas zonas Así que ni tan mal, vamos a capturarlo directamente, un nuevo Shiny que conseguimos Y todavía sin haber conseguido el amuleto iris, me imagino que cuando tengamos el amuleto iris Aparecerán como setas, así que chicos, ni tan mal Tengo ya, ahora sí que sí, por fin toda la Pokédex completada, de acuerdo Me faltaría uno que sería el legendario de Escarlata Que lo vamos a hacer también a continuación, estoy esperando a que Fernando se conecte Y mientras pues vamos a ir hablando un poco de los Pokémon De cual me ha costado más, de cual me ha costado menos Aparte voy a ir mostrando pues toda la numeración para que sepáis en todo momento cual os falta Pero una de las cosas buenas que tiene este juego cuando quieres completar la Pokédex Es que aunque no lo hayas atrapado, ni siquiera lo hayas visto Puedes clicarle a su libro y ver donde respawnea y que Pokémon es, de acuerdo Algo que facilita muchísimo las cosas ¿Qué me ha parecido la captura de estos 400 Pokémon? Creo que ha sido uno de los más fáciles Ayuda mucho el tema de que todos los Pokémon te vayan apareciendo Y a medida que vas subiendo a zonas más altas te van saliendo las evoluciones Entonces no tienes que perder mucho tiempo sobre todo haciendo huevos Como en anteriores sagas que quizá sí que tenías que perder un poquito más de tiempo haciendo huevos Porque la primera evolución no aparecía y demás Pero es que creo que en este juego aparecen todos en el campo Así que no vamos a tener ningún ningún problema ¿Algún Pokémon que me haya costado quizá más capturar? Pues la verdad es que ninguno Una vez sabes la zona en la que sale, el horario y demás Aunque bueno el horario tampoco es que afecte mucho No cuestan, no cuestan de conseguir Los starters los he conseguido de intercambio mágico Aunque os voy a mostrar todos los códigos que tenemos disponibles Para todos los jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura Que enlazan con otros jugadores a nivel mundial Y que podemos intercambiar los Pokémon de una versión a otra Simplemente usando un código y sin estar perdiendo el tiempo ¿De acuerdo? Ya sean los starters o ya sean los exclusivos de cada una de las ediciones ¿De acuerdo? Ahora a continuación os mostraré esos códigos que podéis usar En el caso de que no tengáis amigos o no tengáis con quien cambiar esos Pokémon Y conseguir los de la otra versión porque para completar la Pokédex los vais a necesitar Al igual que todos los legendarios Los de las estacas Y como no, Miraidon y Coraidon Ahí está Ahí está chicos Qué ganas, qué ganas tenía ya de conseguir la Pokédex De conseguir sobre todo el Amoreto Iris Sabéis que me encanta la cacería Shiny Es lo que más me gusta de los juegos Entonces Pues ahí está Brushes Quizá es el que más me ha costado Pero porque no sabía dónde salía Hasta que lo he mirado Pero bueno Era uno de los que me faltaban de los cinco anteriores Y poquito más El resto la verdad es que todos bastante fáciles Algunos tienen unas evoluciones un tanto extrañas Pero Una vez sabes cómo funciona No hay ningún problema Pip, 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 pip Aquí ya llegaríamos a los legendarios Y me faltaría Coraidon Que es el que estoy esperando Que me pase Fernando Simplemente para chequearlo Y completar Así Los 400 Pokémon Ahora que ya hemos visto la numeración de cada uno de ellos Y toda la lista Vamos O voy a mostraros Los códigos de intercambio Para conseguir los exclusivos Y los de la otra edición Como ya os he mencionado Tenemos una serie de códigos Los cuales podemos teclear en nuestra consola Y dentro del juego Necesitáis el online Obviamente Y vamos a empezar Con los starters ¿De acuerdo? En la parte de abajo También se vería un poco Lo que serían los Ditos Que ya hemos visto en varios vídeos Pero bueno Simplemente Según lo que ofrezcáis Y lo que necesitéis Tenéis un código O tenéis otro Hacéis una captura Y cuando lo tengáis que hacer Pues ya tenéis estos códigos Y es súper rápido Hacer el intercambio También tendríamos El resto de Pokémon Exclusivos De la otra edición ¿De acuerdo? Tenemos la versión de Escarlata La versión púrpura Y los intercambios Que se hacen Por cada uno de ellos No intentéis cambiar El Pokémon Que tenéis que entregar ¿De acuerdo? Sed legales Porque aparte Os van a cancelar Y simplemente Pues si queréis Apago Pues le tenéis que dar Un Larvitar No le deis un Deino ¿Sabes lo que te digo? O sea Las cosas están Por la que están Y es un sistema Súper rápido Y que ya hemos visto Y mencionado En varios vídeos Me falta Un solo Pokémon Para ello Ya me ha avisado Fernando Nos vamos a ir al Poképortal Vamos a recibir A ese Coraidon Que me lo voy a quedar No, no, no Chicos No seáis malos Se lo voy a devolver Se lo voy a devolver Ahí está Conectamos primero El Online Guardando Y ya tendríamos Establecida la conexión De Internet Importantísimo Porque siempre Intento hacer el intercambio Sin haberme conectado A Internet Yo soy así de listo Vamos a teclear El código Que me acaba de pasar Así que En un momentito Ahí está Dos, tres, ocho No Siete, ocho Ahí está Uno Creo que ha puesto este ¿No? De cuatro dígitos O de cinco dígitos No hace falta colocar Nunca a todos enteros Vamos a ver si me lo encuentra rápido En teoría me ha dicho Que me estaba esperando Así que Ahí está Has encontrado a alguien Para el intercambio Vamos a verificar Que realmente sea él Sí, ahí está Nando Perfecto Pues yo le voy a pasar Un Salandit Me da completamente igual Y él me va a pasar Mirad Ese Coraidon Es bonito Y la versión shiny Es espectacular Ojalá la desbloqueen En futuros eventos Porque me parecen Muy, muy, muy bonitos Aceptamos el trato Hacemos el intercambio Y para los que estáis buscando Pokémon De otras ediciones Os he pasado los códigos Y tenéis que hacer eso exactamente ¿De acuerdo? Entráis en intercambio Colocáis el código Le dais a buscar Pokémon preparado Intercambiáis Y fácil Rápido Y sencillo Nando te ha enviado A Coraidon Así que muchas gracias Nando Por este regalito No te lo voy a devolver Que lo sepas Espero que lo hayas disfrutado bien Porque me lo voy a quedar No, 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 no No, pero no me importaría Para tenerlos dos Pero ahora sí que sí Tenemos ya Los 400 Pokémon Chequeados ¡Wow! ¡Wow! Ha sido una travesía Gratificante La verdad Me ha gustado mucho Así que salimos No os preocupéis Se lo devuelvo luego Cuando termine de grabar Ya le he avisado Así que sin más Aquí tendríamos a nuestro Coraidon Que lo vamos a colocar Por ejemplo aquí Para verlo Simplemente quiero verlo A ver cómo se ve en el juego En la pantalla Es bonito, ¿eh? Cuando se pone así a dos patas Está chulo, ¿eh? Muy bonito Muy bonito Me gusta más el mío Pero porque Me parece muy amorfo Coraidon Cuando vas en montura Que se van ahí moviendo Las patas Con las ruedas Queda todo súper extraño Y vamos a cobrar Vamos a cobrar Todas las recompensas Que tenía pendiente Una Pesobol Ok Tres caramelos De experiencia L Ni tan mal Una Lunabol Cinco caramelos Experiencia L Una en sueño Una en sueño Vol ¿Cuántas pepitas Me das? Una pepita Madre mía Una pepita Aquí que otra pepita Dos pepitas Y aquí que tres pepitas Tres maxi pepitas ¿Eh? Ojo Y aquí tendríamos La Ente Vol Que me gustaría usar Aunque no sé en qué orden Voy a subir los vídeos Pero me gustaría usarla Con el legendario Esta Lo que pasa Que tenía un ratio De captura muy bajo Si no recuerdo mal Pero ostras Estaría guapo Pillar al legendario Con la Entebol Estaría bastante guay Ahí está Enhorabuena una vez más Por tu hazaña Recibido una Entebol Hemos completado Ahora sí que sí Toda la Pokédex Enhorabuena Has completado La Pokédex Y ahora nos faltaría ir A buscar Nuestro Amuleto Iris Ya poco más tenemos que hacer Aparte nos aparece la insignia En la parte superior Brillando Con lo que nos hace Entrega De que hemos completado Ahí está Toda la Pokédex Me ha costado Un total de 124 horas Completar la Pokédex Y completar el juego Al 100% Todavía me quedan Muchas horas de juego Hemos conseguido ya 21 Shinies Sin el amuleto iris Que no está nada mal Y nada más Vamos ahora sí A por nuestro Amuleto iris Vamos a ir A por el amuleto iris Y vamos a tener que ir Hacia el laboratorio De biología Creo que era Es laboratorio De biología Ahí está Laboratorio De biología Que nos están esperando Para hacernos entrega Vamos a ver también Como continúa la historia Cuando completas Toda la Pokédex Básicamente Vamos a hablar Con Zimio Era Zimio ¿No? Este Zimio Buenas Tramontana ¿Cómo dices? Que ya has registrado Los 400 especies de Pokémon Efectivamente Zimio Efectivamente No te asustes Eso significa Que has completado La Pokédex Me quito el sombrero Ante tal hazaña Eres un auténtico Portento La investigación Sobre los Pokémon De paldea Avanzar A pedir de boca Y todo Gracias A tu magnífica Ayuda No cabe duda Compré esto En una tienda Un poco extraña Pero espero Que lo aceptes Como regalo Amuleto iris Ahora si que si Que se vienen Las cajas shiny En serio Colocamos el amuleto En el bolsillo Misterioso amuleto brillante Que aumenta la posibilidad De encontrar Pokémon Vario color Me hubiese encantado Regalarte algo mejor Por tu colaboración Espero que sea suficiente Lo es Si realmente funciona Me sirve Este regalo Muchísimo A ver Que nos dice Clavel A que viene este revuelo ¿Ha sucedido algo? Si compañeros Así Bueno Director Ay director Clavel Mire lo que ha logrado Este chico Wow Caspita ¿De verdad Has conseguido Tamaña proeza Trabuntana? Efectivamente Lo he conseguido A mi también Me dejó Boque abierto La alegría Del profesor Zinio Muestra a las claras Cuán Encomiable Ha sido tu labor Permíteme Agasajarte Por ello Suelo obsequiar Con un diploma A los estudiantes Que se esfuerzan Condenuendo Por alcanzar Algún objetivo También recibirás Un mensaje Por parte De la compañía Certificadora De la Pokedex Ah el diploma Claro Claro Siempre nos dan El diploma Ahí está Entrenador Trabuntana Este documento Certifica que has Completado con éxito Tu Pokedex Enhorabuena Game Freak Muchas gracias Game Freak Y la próxima vez Por favor No saquéis un juego En estas condiciones Si es cierto Que llega un punto En el que ya te olvidas De los gráficos Y de los errores Y demás Y disfrutas del juego Que es un juegazo Pero Game Freak Por favor Otra no te la perdono Siempre que lo quieras comprobar Accede a la aplicación El director Clavel También es un programador Como la copa de un piro Lo sabías Pues no Pero no nos desviemos Del tema Enhorabuena Por tu loable esfuerzo Si tu tesoro Consistía en completar La Pokedex Entonces tu búsqueda Del tesoro Ha completado Una valoración Ciertamente acertada Profesor Cidio Jeje Bueno Por algo soy su tutor Debes de saber Sin embargo Que existen otras aventuras Que puedes emprender Sigue así Y no dejes de descubrir Todo tipo de cosas Sobre el Pokémon De Paldea Yo también estaré pendiente De tus hazañas Tengo que venir a clase Tengo que completar Las clases Lo aprovecharé a hacer Cuando me vaya de vacaciones En Navidad Me haré todas las clases Para ver si desbloqueamos Alguna cosa interesante Pero a lo que vamos Que es El Amuleto Iris Chicos Ya lo hemos completado Hemos completado La Pokedex Y os he mostrado también Todos los códigos de intercambio Para que lo podáis hacer Vosotros sin problema Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Me despido En la academia Hemos completado La Pokedex Hemos conseguido también El Amuleto Iris Eso imagino Que nos facilitará muchísimo Todas las labores De búsqueda De Shiny Que tantas ganas tenía De hacer Y de ver Aunque seguramente Vosotros ya lo habréis visto Porque El juego ha salido Hace más o menos Unas dos semanas Y eso tengo programado De que lo suba En Navidad Así que bueno He avanzado muchísimo más Y me imagino Que entre medias De la aventura Os habréis ido subiendo Vídeos de búsquedas De Shiny y demás Así que Veremos si el Amuleto funciona Pero un poquito más Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!